Hola, que tal, espero que se encuentren bien de salud, hoy les traigo otro nuevo video, aquí tengo un poquito de charalitos, ahorita los voy a este, los voy a asar en el comal, aquí tengo un jitomate y chile, bueno yo ya me adelanté, ya hice mi salsa, pero lo hice con jitomate y estos chilitos secos, estos chilitos secos y algunos de ustedes me acompañaron para cortarlo y secarlo, ahorita que ya está secaso el chile y el chile canario y por eso ahora ya es cuando ocupo mis chilitos, pues acompáñenme al final del video, voy a tostar este, los charalitos, aquí tengo unas tortillas calientitas, con esto me las voy a comer, voy a hacer mi taco, un poco, así, los voy a tostar, en el comal, y cuando ya se están tostando, ya este, cambia de color, cambian de color, es cuando se da uno cuenta que este, que ya están, así, saben muy ricos también, por eso yo los aprovecho así, este, tostandolo en el comal y con la salsita, saben muy ricos, miren así este, de esta manera quedó, ya cambió de color, así, ya está este, ya lo voy a retirar del comal, así ya, ya cuando se vaya luciando, ya se queda como tostaditos, y así saben muy ricos también, y pues así quedaron, ya los terminé de tostar, ahora voy a hacer mi taco de charalitos, así, así sabe muy rico, a mí, bueno, pues a mí me gusta así, con un poquito de salsa, así sabe muy rico también el taco, bueno, pues amigos, les agradezco que me acompañaron, gracias, este, nos vemos al siguiente video, que Dios los bendiga, ¿reck zabieras? y días. Oye, oye, Gracias.